hola hola mi gente por aquí andamos y en otro vídeo nuevo para el canal mi gente pues ya se le dio de mamar a los chivitos y ahorita me quedé aquí un ratito para grabar las las vaquitas ve aquí las tenemos hasta el grupito que siempre sabe estar ahí está la fortuna hasta la estrellita el muñeco que este muñeco está bastante lindo la chivita esta chivita que la verdad si no sé qué nombre ponerle gente hasta ahorita ya tiene 15 días de estar con nosotros y no tiene nombre vea qué bonita está ya está linda el muñeco qué está precioso también muñeco muñeco de la fortuna la gran fortuna a los orines son dicen que eso es bueno para echarle pero no había con qué recoger para echarle a la chivita miren cómo le hace la vaca la joroba quizás todavía anda limpiando del parto porque la cola tiene tiene bastantes cositas pegadas está la fortuna está la estrellita esta estrellita así que va a ser tremenda también vean el porte que lleva tremenda estrella la chilipuquita ahí está la chilipuca con respecto a lo que les estaba contando ahorita vamos a aclarar bien cómo va a ser más o menos la dinámica de para lo del chivo ya no va a ser a los 100 mil suscriptores le vamos a bajar le vamos a bajar bastante así es que si usted se quiere ganar un chivo la meta bueno así lo vamos a rifar cuando ya lleguemos a los 25 mil suscriptores cuando ya tengamos los 25 mil suscriptores vamos a rifar un ternero así que si usted se lo quiere ganar tiene que compartir el vídeo compártelo para que se suscriba más gente y así logremos llegar rápido si aquí si a finales de este mes un ejemplo si a finales de este mes llegamos a los 25 mil suscriptores este un ejemplo ese mismo día yo compro un chivo y hacemos el sorteo entonces así que esté pendiente suscríbase si aún no está suscrito y podrá participar en la rifa de un chivito vamos a tratar de conseguir uno que ya esté bonito que esté más grande que como la canela que ya sea bonito y que esté tenga buen buen porte el chivo y así va a ser la rifa entonces si usted quiere participar para ganárselo ya sabe que es lo que tiene que hacer suscribirse y compartir para que para que más gente se suscriba y lleguemos más rápido si a finales de este mes logramos la meta lo compramos y lo hacemos más rápido esto depende de ustedes porque depende de ustedes porque si ustedes comparten los vídeos se suscriben más gente y llegamos rápido entonces pueda que usted sea el ganador de un ternero y así va a ser como si llegue cuando lleguemos a los 25 a los 50 se va a rifar otro ternero para que si a los 25 usted no se lo ganó para los 50 usted puede estar participando siempre con el simple hecho de estar suscrito a mi canal y estar pendiente de los vídeos puede estar participando así vamos a ir a los 50 se va a rifar otro ternero primero dios vamos a llegar rápido a los 50 se va a rifar otro ternero como les comentaba y a los 75 se va a rifar otro ternero así que van a tener tres chances de ganarse un ternero y escuchen lo que se viene a los 100 mil suscriptores mi gente se viene algo bastante bueno porque cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores ya no se va a rifar un ternero se va a rifar una vaca no hace la fortuna porque no sé cuánto tiempo esto va a tardar entonces pero si al llegar a los 100 mil suscriptores yo voy a comprar una vaca y esa la vamos a rifar así que estén pendientes si aún no está suscrito pues suscríbase que con eso podría estar con simplemente eso ya puede participar para la rifa y podría ganar su internero así que mi gente ahí eso todo depende de ustedes yo sé que ustedes pueden hacer que más gente se suscriba si usted se suscribe y comparte el vídeo más gente se va a suscribir más gente va a ver los vídeos entonces eso va a ser más rápido que el proceso va a tardar yo sé que va a tardar pero ahí va a estar a los 25 usted va a participar a los 25 y pueda que para los 100 sea un ternero hijo de este muñecón puede hacer nadie sabe puede hacer que ya para ese tiempo ya los regale unas crías con la fortuna con la joroba con la princesa que es lo que más estamos esperando que la princesa se se corra bramo porque está ya no había ya que va llegando a la edad de antes que se cargue de que el toro la agarre entonces allí puede hacer que a los 100.000 sea una vaca de estas de las que está aquí o hija de las que están aquí el nombre de la chivita todavía no sé qué nombre ponerle no sé qué nombre ponerle la estrellita y andaba retosando la estrellita les comento que hoy la estrellita pasa encerrada con la chivita allí porque ella las caminadas de la subir y bajar la parcela son las que la fregaban entonces ahora siempre pasa encerradita ya las demás ya están acostumbradas andar caminando ya están bien hechas voy a poner como va no sé si la estrellita siempre va a mantener ese color porque vean que yo veo que de aquí bien rojo se está haciendo bien rojo yo creo que bueno en sí va a ser blanca pero saber si ya cuando crezca más va a ser así de blanquita o siempre va a tener ese oladito rojo aquí porque la canela la canela era como muñeco quizás un poquito me algo así como muñeco y vean ya se está haciendo partes negras y partes café todavía se logra ver este muchachón todavía no ha dejado crías tienen que comenzar a ponerse ya enamorarlas para que quede una así es que gente ya saben cómo está la dinámica así es que ya les dije lo que tienen que hacer para participar para llegar más rápido a la meta que son 25 mil suscriptores ya llevamos algo así que si suscriben comentan comentan y pues ahí vamos a ir creciendo poco a poco pero esto es para que ustedes se participen y estén pendientes y se puedan ser los acreedores de un ternero de un ternero bastante bonito a los 100 mil ya saben a los 100 mil va una vaca y una vaca de va a ser una vaca de aquí del corral de nuestro de nuestra de estas por así decirlo criollas que sean hijas de alguna vaca de ellas de la fortuna la joroba puede ser una hija de la estrellita quien sabe cuánto nos tardemos en llegar a los 100 mil pero puede ser no hay nada imposible yo sé que vamos a llegar algún día vamos a llegar y que más premiarlos que con un ternero una vaca así es que ya saben pónganse ahí y pónganse pilas comentando y suscribiéndose si aún no está suscrito como se lo repito a estas chivitas ya las vamos a encerrar porque a ellas siempre las metemos allí y les comento que se mandaron a hacer comederos porque sólo ese está de comedero entonces se mandaron a hacer otros se mandaron a hacer dos más para darles comidita a las vaquitas porque ya estamos en lo que es el propio verano qué bonito qué bonito qué chulada que podés se fijaron por eso las encerramos también porque peligroso la golpean aquella no la sacamos a la chivita que ya no la sacamos sólo la sacamos cuando la vamos a amamantar amarramos a la joroba la amarramos a ella y así es como la sacamos porque peligroso la golpean y aquí está miren ya tiene 15 días de que se los unió hoy hace 15 días ya se metió aquí al corral y vean cómo va la bonita no se nos ha enfermado gracias a dios ahí va la joroba quizás ya la va a comenzar a querer aunque dudo lo dudo mucho porque siempre cuando la ponemos aunque ella está amarrada siempre hace fuerza por intentar golpearla entonces por eso siempre si ella pasa siempre encerrada por ratos en las mañanas las las de sacar para que se vaya a correr y vieran cómo anda de corriendo es como ella cuando la estrellita cuando la sacamos nombres sólo son carreras y le voy a poner un vídeo para que vean miren si no se parece a la fortuna díganme cómo la ven ustedes salió igual o no salió igual que la fortuna sólo que no sé qué pueda tener en esta patita fíjense esta patita como que se le aguada por ratos y se va de lado entonces esa patita la siente se siente que como que si la tiene no sé cómo explicarles pero no sé esa patita se le hace hasta por un lado cuando ella camina como que no nació bien o no sé pero gracias a dios ahí camina y va a ser grande vean qué grande va a ser el porte de la mamá quizás o más grande así que mi gente yo creo que hasta por aquí vamos a dejar el vídeo así que ya saben cómo está la cosa a los 25 mil un chivito al llegar a los 25 mil vamos a comprar un chivito y lo vamos a rifar así que cuídense saluditos